Estuvimos en la semana pasada haciendo algunas refacciones que las teníamos previstas y conversadas desde el año pasado, sobre todo porque la Casa de Buenos Aires tiene manejo compartido con el CASE, con la comisión que funciona allí en colaboración o que regula el funcionamiento de la casa desde hace algunos años y era un plan de acciones, digamos, que lo teníamos pensado con el área que maneja Gustavo Achaherandio porque además teníamos que hacer algunas intervenciones en la casa que sí depende enteramente de la municipalidad, que es la que tenemos en La Plata. Así que, bueno, él se dirigió para ambas ciudades con personal municipal que estuvieron trabajando intensamente durante tres o cuatro días en lo que respecta a la Casa de Buenos Aires, entre las cosas que se tenía previsto hacer porque, bueno, se hizo un relevamiento el año pasado por las condiciones edilicias porque, bueno, como toda casa tiene sus años, la habitan chicos permanentemente y tenía una serie de arreglos que eran más urgentes que otros. Se hizo toda la instalación eléctrica nueva, se arreglaron unas filtraciones que había en lo que era el techo que generaban humedad en partes de la casa, una humedad importante, también en algunas chapas que había que cambiar y está previsto volver a hacer una serie de intervenciones en una segunda etapa, digamos, en el corto plazo. En primera instancia se arregló todo eso, trabajaron intensamente, cabe destacar para agradecer también porque es personal municipal, trabajó durante todo un fin de semana, inclusive el primero de mayo, estuvieron trabajando allá. Entre el equipo estaba un electricista, un carpintero y un plomero, por lo que las revisiones también fueron un poco una intervención en general porque hay detalles sobre las marchas que se van viendo que se pueden reparar, así que, bueno, que hicieron otra serie de cositas como en la casa de uno que aprovecharon y se estuvieron realizando, pero bueno, en Buenos Aires se trabajó bastante y está previsto en un par de semanas volver para continuar con algunas cuestiones. En ese caso con Buenos Aires, de allí pasaron a La Plata, parte de esa gente pasó para La Plata, allá se había destinado un termotanque nuevo que estaba imposibilitando la rotura, el uso de dos baños externos, así que se hizo el cambio de ese termotanque, se hicieron arreglos en plomería, en todo lo que tiene que ver en algunos cambios de caños, de codos, de cuestiones de uso diario, un mantenimiento de las canaletas porque también había una filtración de agua y era parte del mantenimiento que le faltaba a las canaletas de la casa y también se hizo un relevamiento general porque hay algunas cuestiones para hacer intervención. La Casa de La Plata también es una casa con sus años y allí nunca el número baja de estudiantes de entre 20 y 22, por lo que es normal que algunas cuestiones que son de uso diario, cuando uno habla de estas cuestiones de plomería, de flexibles, de arreglos chicos, digamos sencillos, pero que se acumulan. Pero bueno, es para destacar que siempre permanentemente se maneja un flujo de entre 20 y 22 estudiantes que más allá de que siempre se les recalque y se les pide que la cuiden y la mantengan como en su propia casa, el hecho de las condiciones de uso de manera permanente, digamos, conlleva a estas roturas y también a pensar en mantenimientos o arreglos de mantenimiento, digamos, anuales o trimestrales. Es un poco la idea también de hacer un mantenimiento para que las intervenciones cuando se hagan no tengan que ser tan, no solo costosas, sino tan grandes. Pero se trabajó también bien, en el caso de La Plata había algunas cuestiones que los chicos habían tenido algunos episodios de inseguridad, digo esto porque para que las familias también se queden tranquilas de los chicos, últimamente había pasado, así que en estos días también en la reería municipal se terminó una reja que estaba haciendo falta y en esta semana próxima se va a estar viajando para la colocación y demás. Y bueno, en eso estamos. Gracias.